Buenos días y bienvenidos a este tiempo de entrevistas en CU Televisión. Hoy hablamos de cine y para ella nos acompaña Mario Rellero, graduado en Comunicación Audiovisual, actual estudiante de publicidad y ayudante de dirección. Buenos días, Mario. Buenos días, muchas gracias por invitarme a charlar un poquito con vosotros. Bueno, Mario ha participado en proyectos tan importantes como el Test, Noche de Chicas o Sagrada Familia, que acaba de estrenar temporada en Netflix el pasado 17 de noviembre. Mario, ¿cómo surge esta afición al cine y posteriormente a la dirección cinematográfica? ¿Cómo surge esta afición? Yo creo que esta afición surge cuando me regalan mi primera cámara. Yo hago mi primera comunión, mi tío me regala una cámara de fotos, que resulta que también podía grabar vídeo y yo empecé a hacer mis primeros vídeos para YouTube, vídeos para mí, para mi familia, que yo estrenaba en comidas y cenas familiares y me di cuenta que de alguna manera me gustaba estar involucrado en ese proceso de contar historias. O sea, fuese lo que fuese, fuese la historia que fuese, me gustaba contarla y compartirla con alguien, con quien quisiese verla y escucharla. Y creo que de ahí empieza a surgir un poco esa afición. Bueno, y antes de continuar con la entrevista, vamos a saludar a nuestras colaboradoras. Paula, Marta, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, Mario. Hola, ¿qué tal, Mario? Encantada de verte aquí con nosotras. Bueno, Mario, yo... Bueno, todo el mundo conoce la figura del director, pero realmente muy poca gente conoce en profundidad lo que hace. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente un director cinematográfico y su ayudante, como en tu caso es? Pues esto es un tema del que creo que es muy importante hablar y conocer, porque para empezar partimos de una base en la que, como comentabas, no se conoce muy bien cuál es la diferencia entre el director o el ayudante de dirección y parece que el ayudante de dirección no existe o quizá no es tan útil como parece. De hecho, ya si nos vamos a premios tan importantes como los premios Goya, en los premios Goya hay 900 premios a mejor película, mejor dirección, mejor director novel, pero no hay un premio a mejor ayudante de dirección porque ese puesto, ese rol está por debajo del director que se considera siempre como esa figura paraguas que engloba todo lo demás, pero no es así. El director, y así es como lo explico yo, es la persona que dirige todo lo que está dentro del plano. Cuando un actor entra dentro del cuadro, dentro del plano, es cosa del director y el director se encarga de montar esa escena para que cuente la historia que tiene en su cabeza. El ayudante de dirección, sin embargo, dirige y controla todo lo que está fuera del plano hasta que entra en el plano o que de alguna manera no está involucrado en la propia escena dentro del marco de los bordes del plano, pero que es importante para la producción de esta, como puede ser equipo eléctrico, equipo de maquillaje y peluquería. Entonces, el ayudante de dirección coordina todos esos departamentos, coordina a los actores antes de que entren al plano, a la escena, que entonces es cosa del director. Esa es un poco la diferencia y, a mi parecer, necesitan un reconocimiento individual ambas figuras porque, bueno, pues el ayudante de dirección sí es cierto que ayuda al director, pero son trabajos diferentes. El primer ayudante de dirección, para mí, es el máximo de su categoría y el director es el máximo de la suya y ninguno de los dos está por encima del otro, por mucho que el nombre del director aparezca en el cartel y sea al final la referencia de la película. Pues a ver si se da ese reconocimiento algún día. Desde que entraste a la universidad lo has ido compaginando con grandes proyectos. ¿Cómo es compaginar los estudios con tu trabajo como ayudante de dirección y cine? Lo primero de todo creo que es muy importante destacar que para poder compaginar un trabajo tan demandante como este, en el que al final dedicas muchas horas, es muy importante que la institución o el centro en el que estudias te apoye y entienda lo que estás haciendo y te ayude un poco a llevar de la mejor manera posible ambas cosas. Esas oportunidades laborales que al final van a determinar y construir mi futuro profesional y esas clases obligatorias para mi formación que estoy cursando actualmente, de hecho, como decía Blanca antes, creo que es importante que esa figura del profesor, de equipo de canal, de ese centro de estudios entienda cómo es esta situación y que apoye al estudiante que se encuentra en ella para que pueda llegar al mejor de los términos en ambas disciplinas. Es complicado, es complicado compaginarlo, pero es posible. Yo sí que es cierto que he dormido poco durante todos estos años, he trabajado mucho, pero creo que es muy satisfactorio al final el ver que ambas cosas salen, bueno, no sé si decir en el mejor de los términos, pero bien, por lo menos salen bien ambas cosas y tanto estudios, exámenes, como ese trabajo bien hecho, que es la razón por la que al final me siguen llamando para otros proyectos. Bueno, sin duda eres un referente porque es muy complicado hacer compatibles las dos cosas. Y bueno, como Blanca ha mencionado anteriormente, has trabajado en proyectos muy importantes, como por ejemplo la película Campaiones. Entonces, díganos, ¿cómo es trabajar con directores tan importantes como lo ha sido o lo es Javier Féser? Javier Féser o Manolo Caro, por ejemplo, que ya hemos estrenado hace poco, como comentaba Blanca, en Netflix Sagrada Familia, son directores que tienen una larga trayectoria, una larga carrera, que tienen una forma muy particular de hacer su trabajo y que al final va a determinar y condicionar el nuestro, pero que da gusto aprender de gente que al final entiende lo que es esta profesión en todos sus sentidos, porque al final considero que un director, un buen director, tiene que ser capaz de entender todos los departamentos y todas las figuras que le rodean, tanto vestuario, como maquillaje, como luz, como interpretación, que es al final quizá lo que más destaca en la pieza final como la figura del director. Tiene que ser capaz de entender todas esas cosas y transmitirlas y compartirlas con su equipo, su equipo pequeño, su equipo de dirección y equipo en general, el resto de departamentos. Y creo que estos grandes directores hacen eso muy bien porque tienen una gran experiencia detrás e integran muy bien a todos los miembros del equipo en su mini equipo, en su equipo de dirección y en su equipo grande, que a lo mejor seremos 100 personas en un rodaje de una de estas series o películas importantes. Entonces es un gusto trabajar con gente con tanta experiencia detrás. Y hablando un poco de Campeones, que es una película que al final ha tenido mucha repercusión, ¿recuerdas alguna anécdota especial de este rodaje? Pues una anécdota que además yo cuento mucho a mi familia, a mis amigos, porque me pareció muy curiosa, es que Fran Fuentes, uno de los chicos del equipo, era, bueno, digamos que era un poco envidioso con respecto a otros de sus compañeros y si a otro de sus compañeros le hacían un plano corto en el que fuese más protagonista que él, él sentía que también tenía que tener un plano corto como su compañero. Entonces, mira, ahí de hecho vemos el cartel ahí atrás, se picaba mucho con todos ellos y cuando había días en los que a lo mejor hacíamos un plano corto de José de Luna, que es otro de los protagonistas, y si él sentía que no había tenido suficiente protagonismo durante el día, nos hacía grabarle un plano corto a él también, aunque luego no fuese a montar en la película, simplemente para sentirse importante, si no se enfadaba y quizá no rodaba en el resto del día. Y nosotros teníamos que hacerlo, aunque supiésemos que ese plano no estaba en guión y no iba a montar en la película. Con tan solo 22 años tienes una gran trayectoria profesional. ¿Qué trabajo os traeis entre manos ahora mismo y qué nos podéis adelantar sobre ellos? Pues ahora estoy rodando mucha publicidad, estoy como segundo ayudante de dirección en grandes publicidades. Hace poco hice una con el Real Madrid para Nivea Men, que quizá se estrena ahora en Navidades, por esta campaña de Navidad. No estoy seguro, pero creo que la veremos en televisión ahora estos meses, la publicidad seguirá viniendo en pequeñas dosis, en pequeñas cantidades. Si todo va bien, tengo una serie medio confirmada para el año que viene, no sé en qué fecha exactamente y no sé si todavía puedo decirlo, porque tampoco quiero agafarlo, pero me han ofrecido dirigir mi primer largometraje y estoy empezando poco a poco a trabajar en ello, a ver si eso funciona. Y si de aquí a un año, dos años, tres años o diez, los que sean, podemos empezar a rodarlo y lo veis en alguna parte. Y ya para terminar, ¿qué consejo le hubieras dado al Mario que entró en la universidad expectante por lo que iba a suceder? Yo creo que el consejo principal que le daría es que confiase un poco más en sí mismo. El Mario de segundo de bachilato estudió ciencias, estudió biología y química por ese miedo quizá a no poder estudiar una carrera que estuviese relacionada con el mundo de las artes, con el mundo de la comunicación, porque a lo mejor no me iba a dar trabajo o no iba a tener salidas. Al final me lancé a la piscina con mucha desconfianza, con desconfianza en mí mismo. Yo en mi primer rodaje desconfiaba hasta para hacer cafés, no tenía seguridad en mí mismo ni para hacer un café y creo que eso le hubiese ayudado mucho para desarrollarse, ya no mejor o peor, pero más tranquilo y poder construir esa persona que soy que creo que de una manera u otra lo ha conseguido, lo he conseguido y simplemente eso, que estuviese más tranquilo y que disfrutase un poquito más si eso fuese posible de todo este camino. Pues nada, terminamos ya este tiempo de entrevistas. Mario, muchas gracias por estar con nosotros hoy, ha sido un placer y te deseamos mucha suerte en estos nuevos proyectos de los que estaremos atentos. Muchas gracias a vosotras. Adiós chicas, gracias por estar también hoy aquí. Un placer, un placer. Hasta mañana, volvemos con más entrevistas. Gracias.